hola amigos bienvenidos una vez más a los bioanálisis de pasión ciclismo hoy se ha reanudado la vuelta a españa tras su día de descanso ayer y lo ha hecho con la décima etapa de 190,7 kilómetros 2350 metros de nivel positivo que tenía un ascenso de segunda categoría de 10,6 kilómetros al 5 por ciento y se coronaba a unos 12 o 13 kilómetros de la línea de meta pero bueno amigos hoy hemos vivido una jornada muy interesante hacia el final y ha sido un clarísimo ejemplo de que las carreras las hacen los ciclistas puede haber el mejor diseño de recorrido pero si no hay intención no vamos a tener emociones y hoy los ciclistas principalmente el líder primo Roglic ha demostrado tener muchísima intención para intentar romper un poco la carrera hacer un ataque hacia el final que nadie ha podido seguir y eso ha generado que vivamos un poco a la expectativa de lo que podía suceder pero bueno hacia el inicio de la jornada se ha tardado bastante en formarse la fuga y una vez lo ha hecho ha sido un grupo muy grande de 31 ciclistas y teníamos nombres muy importantes allí como mateo trentín kenny elizón michael storer que ya había ganado etapa también estaba guillón martin estaba o christian eikin el ciclista noruego del intermarché huanty gobert como el mejor ubicado en ese grupo pero a 9 minutos 10 segundos del líder primo roglic por lo que no parecía que fuera de ningún riesgo sin embargo con el paso de los kilómetros la diferencia comenzó a subir llegó a 13 minutos y ya veíamos con un jumbo visma que controlaba desde el grupo que la intención de la escuadra neerlandesa era volver a ceder ese liderato para que bueno ya le hemos comentado unas varias oportunidades y es que así se quitan de encima esa responsabilidad de tener que controlar el pelotón de desgastar a sus ciclistas pero también todos esos compromisos que tiene un líder de la carrera atrás finalizar y cruzar por la línea de meta que es dar declaraciones a los medios y eso es un desgaste añadido entonces la carrera sabíamos que iba a estar al frente de allí iba a salir el ganador y también entraba en juego un posible cambio de liderato pero bueno cuando se llegó a ese ascenso final hemos visto que desde el grupo de favoritos ha atacado primos roglic en una faceta que no es muy común en él hacer ataques lejanos sabemos por lo que nos ha mostrado los últimos años que a él le gusta es sacar diferencias mediante modificaciones o ataques de último kilómetro cuando se finaliza en alto pero hoy atacó en la parte más dura de este puerto los últimos cuatro kilómetros del ascenso y allí rápidamente se quitó de encima a todos sus rivales nadie fue capaz de seguirle la rueda pero atrás se formó un grupo con los dos movistar enric más también miguel ángel lópez estuvo por un momento sepcus y también estaba jack hay del barren victorios egan bernal de niños grenadiers trató de seguir la rueda pero hoy ya queda claro amigos que egan no está para disputar este título egan no tiene esa potencia para seguir los cambios de ritmo dice que le falta esa velocidad para acelerar para tratar de seguir ataques y movimientos él ha comentado que sí que se siente bien que puede mantenerse él solo pero le cuesta muchísimo los cambios de ritmo y también quedó claro que adam jates sufrió bastante el día de hoy porque él ni siquiera intentó seguir ese movimiento de primo roglic ni el de enric más y superman lópez así que queda en un grupo más atrás cuando se coronó este puerto roglic tenía unos 15 segundos sobre el grupo de superman lópez y enric más y comenzó a tomar riesgos en el descenso trazando las curvas con poco margen hasta que como no se fue al piso primo roglic amigos le derrapó la llanta trasera y se golpeó su glúteo derecho vamos a ver si esto le atrae consecuencias para más adelante lo cierto es que remontó rápido sobre la bicicleta y atrás le dio casa este grupo de perseguidores en el llano ya llegaron otros ciclistas al frente como alexander blashoff o el ciclista del bora hansgrove félix grosscharner cuando se dio esta reagrupación amigos cruzaron la línea de meta con unos 35 segundos de diferencia sobre el grupo de egan bernal y adam jates pues bueno amigos al frente el cuento fue completamente distinto porque michael storer ha sido una vez más el ciclista más potente en este tipo de subidas ha conseguido una gran diferencia sobre ese cantidad de ciclistas que le acompañaban en la fuga y entonces alza las manos por segunda vez segundo triunfo que consigue en esta vuelta a españa segundo fue maury van sevenan tercero clemen champuzán pero hemos visto revolcón en la clasificación general ya que o christian eikin es el nuevo líder de la general y lo hace con una buena diferencia 58 segundos sobre guillón martin y dos minutos 17 segundos sobre primo roglic ojo amigos este ciclista noruego no es un ciclista de clasificación general no es un ciclista que inquieta mucho a primo roglic pero tampoco es una muy buena idea ceder tanto tiempo porque uno nunca sabe con qué piernas va a reaccionar el otro así que ojo con lo que puede hacer este noruego y tenemos una carrera completamente nueva pero lo que yo les digo roglic sigue siendo el máximo favorito al triunfo hay que ver qué consecuencias le deja la caída cuarto es en rick más a dos minutos 45 segundos y la diferencia se mantiene exactamente igual entre él y primo roglic 28 segundos lo mismo con miguel ángel lópez a tres minutos 38 segundos y hoy tengo que decir amigos que el colombiano se ha visto muy bien ha estado muy claro en la subida y mucho mejor en el descenso algo que en el pasado lo ha penalizado superman ha sido el mejor en ese descenso tanto que ha tenido un cruce de palabras con jack hay cuando le quiso adelantar y no estaba trazando bien las curvas en rick más le costaba muchísimo seguirle la rueda al colombiano varias veces tuvo que utilizar el intercomunicador imaginamos para decirle que bajar un poco el ritmo porque le estaba descolgando sexto es jack hay el australiano del barren victorios a 359 egan bernal séptimo a cuatro minutos 46 él está a dos minutos y medio de primo roglic perdió como les dije más de 30 segundos el día de hoy octavo es sepkus a 457 noveno adam jates otro que pierde tiempo importante a cinco minutos un segundo y el top 10 lo cierra el austriaco félix grosschartner a cinco minutos 42 segundos entonces vamos a ver cómo continúa esta carrera más adelante pero lo normal es que primo roglic cuando llegue una montaña dura en esta semana vuelva a recuperar el liderato amigos para mañana tenemos etapa 11 de 134 kilómetros 2647 metros de desnivel positivo con un puerto de segunda de 8,8 kilómetros al 5 por ciento que se corona 8 kilómetros de meta y final de un kilómetro al 8,4 por ciento con una rampa máxima del 23 por ciento es una jornada corta y muy dura con ondulaciones y constante sube y baja y en el final podríamos ver diferencias de algunos segundos entre los favoritos de todas formas el recorrido parece ideal para la fuga pero con el nuevo líder y de nuevo del intermarché o antigo ver imaginamos que tendrán muchísimo interés de mantener esta camisa roja pero también habrá interés de primo roglic descontar bastante tiempo para que no se le complique la carrera más adelante entonces qué les pareció la jornada de hoy por favor déjenme todas sus opiniones en la sección de comentarios y nos reencontramos en una próxima oportunidad muchas gracias por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad